Les voy a compartir por acá la pantalla de mi clase, ¿verdad? Y voy a ir haciendo un examen con ustedes, es sobre igual el borrador que ya tengo realizado de mi segundo parcial. Entonces la pantalla que les apagáis acá, es la pantalla, pues, la pantalla normal que tenemos en el momento de entrar al Biblia, pues, lo que hacemos es seleccionar nuestros cursos. Yo voy a seleccionar un curso pasado, entonces no se asusten si por ahí no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces el curso que yo voy a utilizar es un curso que no está activo, pero no lo usan los estudiantes, ¿verdad? Entonces la primera situación es donde encontrar la posibilidad para poder hacer nuestros exámenes. Para poder hacer nuestros exámenes tenemos que seleccionar nuestro curso y luego en la parte izquierda ir a lugar a la pestaña que se llama Actividades. Hacemos clic en Actividades y nos van a aparecer tres pestañas. La primera pestaña dice Desarrollo de Contestes aquí al contenido, la segunda Evaluaciones y la tercera de herramientas. Nos vamos a posicionar en Evaluaciones y en Evaluaciones, pues, al momento de estar sobre Evaluaciones nos va a desplegar cinco opciones. La opción que tenemos que seleccionar es Prueba. Cuando estamos en Prueba nos va a aparecer una pestaña como esta, ¿verdad? Una nueva imagen como esta, donde nos dice Añadir Prueba, ¿verdad? Porque normalmente no vamos a tener creada Prueba. Entonces, cuando hacemos clic, entonces nos va a salir primero la información sobre la prueba. La información sobre la prueba es importante que establezcamos, por ejemplo, este sería el segundo parcial, ¿verdad? El segundo parcial ordinaria. Ese sería el nombre de nuestra prueba. Después vamos a escribir la descripción. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, el valor de este punto, cada respuesta correcta tiene el valor de un punto, duración, ¿verdad? Duración 30 minutos, disponibilidad. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner una fecha hipopética. Podemos que esté desde el lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo. Es importante que escribamos la hora, ¿verdad? Del 4 de mayo al 10 de mayo, media no la noche, por ejemplo. Y entre paréntesis podemos poner 23.50, ¿verdad? Y acá abajo ya nos aparecen las instrucciones. Entonces, como yo ya tengo elaborado mi texto en la otra, en un borrador de Word, yo lo único que hago es copiar en el documento de Word y pegar mis instrucciones, ¿verdad? Esas son las instrucciones. Entonces, podemos dar clic en enviar. Muy bien. Una vez ya estamos acá con esto, con este lienzo, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestro nombre, nuestra descripción y nuestras instrucciones. Entonces, vamos a crear las preguntas. ¿Cómo vamos a usar las preguntas? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es crear de una vez la pregunta, que es lo que voy a hacer a abrir, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo se crea la pregunta. Y la segunda es crear un banco de preguntas. Para crear un banco de preguntas, necesitamos tener más preguntas de las 15 normales, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que haya tenido tiempo y haya podido hacer 20 preguntas, entonces vamos a crearlas de la siguiente manera. Nos vamos a posicionar en la primera pestaña y resulta siempre que yo tengo preguntas de falso verdadero y tengo preguntas de selección pública. Y mi primera pregunta es de falso verdadero. Entonces, vamos a hacer clic en la pestaña que dice crear preguntas y vamos a bajar con la barra y vamos a ver que la última, perdón, la penúltima opción dice verdadero diagonal falso. Hacemos clic en esa opción y nos va a pedir un nombre para la pregunta. Yo les aconsejo que no le pongamos un número. Entonces, la idea es ponerle solo pregunta, aunque sea la 1, aunque sea la 2, ¿verdad? Pero esto es para que ellos no se den cuenta que el número de preguntas les está apareciendo. Y pues puedan aparecer en orden de la aleatoria. Entonces yo le voy a poner pregunta y en la parte de acá donde dice texto de la pregunta, yo voy a ir a ampliar el texto de la pregunta. Le borro el número. Bien, entonces esta es mi primera pregunta. Como es falso verdadero, dice si me constituye algo, ¿verdad? Entonces yo solamente voy a venir a las opciones. Las opciones dicen, primero tiene que ser orientación a la respuesta que se sugiere siempre que sea mejor vertical y horizontal. En verdad es por cuestiones simplemente de apariencia. Y la respuesta a esta pregunta es verdadero. Acá yo puedo agregar una opinión, puedo agregar un comentario si la respuesta es incorrecta. Esto es, pues si usted tiene el tiempo. En este caso no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Bueno, pues también nos da posibilidades de agregar categoría, tema, calidad, palabra clara o alguna nota. En realidad todo esto es si usted gusta, no es obligatorio. Si usted solo llena esto que yo estoy llenando, es suficiente para poder agregar. Entonces en lugar de seleccionar, enviar, usted va a seleccionar, enviar y crear otro. Siempre esperando la próxima pregunta también sea falso, verdadero, ¿verdad? Porque si es de selección múltiple, pues no la va a poder agregar como corresponde. Entonces yo tengo otra pregunta, falso, verdadero. Yo vuelvo a seleccionar preguntas, lo vuelvo a hacer para repetir, ¿verdad? Para que usted lo observe. Ahora, copio mi pregunta, que esta es la otra pregunta del falso o verdadero. Una vez está copiado, entonces voy, la dejo vertical en las opciones y esta respuesta es falsa. Y entonces, por ejemplo, si yo solo tuviera estas dos de falso o verdadero, me doy enviar y quedan acá abajo. Después de mis instrucciones, quedan ya dos preguntas. Las dos son de falso verdadero y ya están creadas las dos preguntas. Vamos a seguir creando preguntas sin por el momento actualizar los puntos. Dejemos los puntos así, no los actualicemos, vamos a crearlos. Ya creamos las preguntas de falso o verdadero, ahora vamos a crear las preguntas de expresión y puño. Nos volvemos a posicionar y crear preguntas. Y vamos a buscar en donde dice respuesta múltiple. Le repito, respuesta múltiple. Le seleccionamos respuesta múltiple y entonces nos puede aclarar un cuadro que tenemos que ver. Como le repito, no le preguntan, no pongamos los números. Vamos a copiar. Entonces, no solamente le han preguntado. La mía es esta, se puede gastar las preguntas de forma pública, se encuentra. Entonces, yo a esta le tengo cinco, pues, de respuestas. Entonces, acá viene la primera zona de la respuesta, la dejamos en Google. Orientación de la respuesta vertical. Esto es para el ingeniero Samuel. El ingeniero Samuel, platicábamos de que si se permitía, por ejemplo, hacer valoración de que hizo bien el procedimiento. Acá usted puede permitir un crédito parcial, si usted busca. Entonces, si usted pone crédito parcial, le va a agregar otra posibilidad donde dice permitir situaciones negativas para la respuesta correcta. Es porque a veces podemos seleccionar dos o tres posibilidades. En el caso de los demás docentes, lo único que tenemos que seleccionar es mostrar respuestas en orden aleatorio. Una vez seleccionamos esto, vamos al número de respuestas. Yo le repetía que yo tengo cinco respuestas. Lo menos que se puede tener son cuatro. Y por eso le decía, cuando usted haga sus preguntas, tiene que establecer, tiene que poner por lo menos cuatro opciones. Porque las opciones, pues, lo menos que nos permite son cuatro opciones. Yo voy a copiar acá una de mis respuestas. En este caso sería, no sé si usted va a tener. También la situación que usted le puede dar, no va a por ahí. A mí me parece muy ideal, hay que quitarse. Sí, ingeniero, no. Perdón, es solo una observación. Si se tienen menos de tres posibles respuestas, en el botón que está a la par de la respuesta número dos, hay un botón que dice eliminar. Si queremos dejar solamente tres opciones para responder en el botón que está ahí a la par, arriba, arriba, donde dice respuesta número dos, en ese botón se elimina una respuesta. Para que solo se tengan tres en lugar de cuatro. La primera es exterioridad, la segunda es bilateralidad, la tercera es flexibilidad, la cuarta es, una es correcta y la quinta es, todas son correctas. Mi respuesta correcta es, todas son correctas. Entonces yo voy a seleccionar acá. En la parte izquierda hay un cuadrito donde puede usted seleccionar y al momento de darle clic va a aparecer un check y usted va a establecer que esa es la respuesta correcta. Es importante que usted pueda, en este caso, pues seleccionar la respuesta correcta porque si no, pues no se lo va a calificar, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo ya subí toda mi pregunta, todas mis respuestas, ya selecciono la correcta. Entonces, voy a la parte que dice enviar y que te dan otra. Lo que usted le haga es otra pregunta. Entonces, igual, vuelve a sacar el título de la pregunta, le ponemos pregunta. Sí, yo voy a seguir con otra pregunta solo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo acá estoy escribiendo, escribiendo el texto prácticamente, lo que usted ya tiene hecho en un borrador. Esta es mi pregunta, vuelvo acá a repetir, no se le pone en numeración, se le pone en orden vertical y, por favor, seleccionamos donde dice mostrar respuestas en orden aleatoria. Acá, respuesta que son cuatro, entonces, yo voy a dejar el número como está y, entonces, voy a copiar cada una de las posibilidades en cada uno de los cuadritos. No tenemos que copiarlas todas juntas porque van a aparecer todas juntas, ¿verdad? Y como es descripción, cada uno de los cuadros de texto que llenamos es cada una de las opciones que le va a aparecer a la luz. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en la posibilidad para que no las vayamos a copiar todas juntas en un mismo peso. Y, una vez ya que tenemos saqueadas todas las respuestas, vamos a seleccionar únicamente la que es correcta. En mi caso, la primera que habría colocado es la correcta. Entonces, vuelvo a seleccionar, a partir izquierda, en el cuadrito, a cumplir, y me aparece el check de que sea la respuesta que tiene. Yo le voy a dar en guía para que aparezca, puya, las cuatro preguntas por el momento, ¿verdad? De que todas las decretos de cual su verdad es y dos de respuesta en la luz. Y, por ahí, la eje nos está diciendo que ambos tipos de preguntas son iguales, ¿verdad? Los clientes de manera vera, pues, tenemos la posibilidad de emplearlo de esta manera o con la autopsia que nos dio la engerencia. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha aparece que valen 10 puntos para la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionarlo todo. Acá en la parte de arriba dice seleccionar todo. Y vamos a escribir que vale únicamente un punto. Entonces, ese punto está incorporándolo a la página. Y le vamos a poner ahí un punto. Vamos a seleccionar actualizando. Arriba nos va a aparecer un cuadro verde donde dice correcto. Se han actualizado los puntos de cuatro preguntas. Y vamos a volver a bajar. Cuando bajamos, miramos y observamos que abajo en nuestra sustitución le dicen preguntas totales, cuatro. Puntos totales, cuatro. Y cuando bajamos, nos damos cuenta de que cada una de nuestras preguntas tiene un punto que sería la forma en la que vamos a utilizar. Hasta ahí hemos creado siete situaciones. Bueno, tres situaciones a realidad. El nombre y con la descripción, las instrucciones y las preguntas. Entonces, ahora vamos a hacer algo que se llama aceptar. Vamos a dar clic a aceptar. Y entonces empieza a aparecer toda la descripción de nuestro texto. Vamos a continuar. Bueno, resulta ser que acá le dimos aceptar, ¿verdad? Ya terminamos nuestras preguntas. Entonces, ya tenemos cargadas todas las preguntas, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que acá nos van, vamos a ir a la primera interfaz que nos muestra lo que decía añadir una prueba. Aquí ya tenemos una prueba. Ya no tenemos que crear una nueva prueba, porque ya tenemos, ya nos aparece nuestro segundo parcial ordinario. Entonces, damos clic al segundo parcial ordinario, lo seleccionamos y vamos acá a la parte que dice M. Una vez hacemos esto, entonces nuestro segundo parcial, prácticamente que lo estamos trayendo a la línea, ¿verdad? Entonces, nos va a aparecer esto correcto. Creamos nuestro segundo parcial y vamos a ver la solución. Bueno, primero nos va a sacar la información de nombre, segundo parcial, ¿está bien? Descripción, tenemos la misma descripción que ya habíamos creado, ¿verdad? Cuánto tiempo va a durar, el valor de cada pregunta, el valor de este completo y el tiempo de un, que va a estar listo, ¿verdad? Eh, es importante seleccionar esto, mostrar la descripción de la evaluación a los estudiantes en que quince la prueba. Esto sí lo vamos a seleccionar, porque entonces los estudiantes van a saber cuánto tiempo tienen, van a saber qué vale cada pregunta, antes de que quince la prueba. Muy bien, después nos aparece la descripción. Y dice también mostrar las descripciones a los estudiantes antes de que quince la prueba. Esto también es importante, porque así ellos pueden leer las descripciones previas a dar emisión a cómo presentar la prueba. Entonces, vamos a ponerle que sí, vamos a darle el chequeo que queremos que los estudiantes puedan abrir. Acá dice, ¿abrir prueba en una nueva ventana? Pues, por lo regular no se recomienda. ¿Por qué? Pues, los estudiantes lo que hacen muchas veces es ir a los documentos que tienen, que muchas veces, a veces ni siquiera los han abierto, ni siquiera los han leído, no creo que pase con los nuestros temas. Ocurre que más de unos estudiantes, entonces, si nosotros le damos esta opción de que se puede abrir en una nueva ventana, pues ellos van a tener la posibilidad de tener la otra ventana abierta. Entonces, vamos a dejarlo por recomendación de sitio, que vamos a dejar con que no, ¿verdad? Que no se abra, no es tan disponibilidad de la prueba. Acá no debemos seleccionar disponible para los estudiantes todavía. Y en línea, no sé si usted me puede ayudar con esto, pero en este caso, pues a nosotros nos indicaban que debemos establecer como disponible para los estudiantes el tratamiento que no hayamos atendido con el estudiante. Por el momento es no, y por ejemplo, añadir un anuncio nuevo para esta prueba, también lo vamos a dejar con no, porque como nosotros vamos a crear nuestras pruebas con bastante tiempo de antelación para poder revisarlas, entonces por un momento no queremos que los estudiantes las vean, ni queremos que los estudiantes sepan que ya van a estar listas las pruebas de los problemas de la Cicatacop. Entonces, en este caso las vamos a dejar en el blog. Muy bien. Intento público. Aquí le vamos a ver que es bien. Sí, por favor. Dice Inquilí. Sí, si se pone disponible, se puede alimentar el tiempo en el que se puede visualizar. Bien. Vamos a hacer una prueba con Inquilí para que ustedes vean, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, Inquilí le dicen que hay que utilizar el margen de tiempo. Vamos a regresar en el blog de Inquilí. Dicen que Inquilí, entonces se trata de iniciarlo, no lo pueden utilizar, también se les puede hacer un presente. Sí, esa es una de las situaciones que podemos utilizar, ¿verdad? Porque la verdad es que la plataforma tiene muchas posibilidades que nos permiten, así es lograr que el aprendizaje nos pueda o no pueda ingresar. Y así como dice Inquilí, les podemos generar las puntas de Inquilí y si las vamos a dar hasta el día de la prueba. Bueno, en intentos múltiples, acá es donde le vamos a dar dos opciones, ¿verdad? Vamos a darle 2, 1, 2, que es un número de intentos que nosotros vamos a permitir que haga, pues en este caso, nuestro segundo parcial. Tiene posibilidades de hacerlo dos veces y cómo los vamos a calificar. Inquilí, dice, comparar intentos con calificación más alta. Esto es muy importante que lo pongamos porque esta es una dirección de la, ahí sí que es la directora. Ella nos pide que puntuemos los intentos con la calificación más alta. Ella, pues al principio decía que lo podríamos hacer con un promedio, pero resulta ser de que si el alimento no le da a enviar y pasan los 3 minutos, entonces vamos a ajustar al método de finalizar, ¿verdad? Para que ella nos dé cuenta. Aquí vamos a establecer el tiempo que en el alimento que tomamos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues yo le voy a poner 30 minutos y vamos a ajustarle automáticamente el enviar, ¿verdad? Porque si no hacemos esto, resulta ser de que si el alimento no le da a enviar y pasan los 30 minutos, pues va a aparecer como un poco contestado. Y cada vídeo, si nosotros hacemos esto, le damos la posibilidad al alumno de que en el momento de que ya pasaron los 30 minutos y no le dio a enviar, pues nosotros mismos vamos a recibir el texto que le dimos enviar automáticamente. Bien, habíamos dicho que en el caso que yo voy a visitar a partir de mayo, el lunes 4 de mayo, a partir de las 8 de la mañana y lo voy a finalizar el lunes 11 a las 23.50 Acá le seleccionamos donde dice final del día y al momento de hacer clic en final del día, pues le aparece 23.50. Aquí era donde Gémini nos decía que queríamos aplicar la contraseña. Si ustedes gustan, es opcional y si no, pues queda a opción de ustedes que no necesite contraseña. Acá es que es importante y ojo para las personas que tienen un extraordinario. Cuando nosotros tenemos un examen extraordinario, podemos seleccionar la persona a la que queremos darle en nuestro examen parcial. Por ejemplo, imaginemos que de todos mis alumnos, que salen todos mis alumnos, pues yo tenga algún un clic en seleccionar a las personas y le doy clic a cada uno de estos cuadritos que están a la parte del, de la imagen del alumno y queda el check, entonces yo estoy seleccionándolo para que a ellos se les pueda enviar. Una vez yo selecciono esto, yo selecciono la parte que dice enviar y entonces ya queda acá que solamente estas tres personas van a tener posibilidad de responder examen, en este caso, examen extraordinario. Esto va a funcionar para el extraordinario del primer parcial que tenemos pendiente como para el extraordinario del segundo parcial. Entonces, acá de nuevo me pide la fecha de vencimiento, vamos a seleccionar la misma que estábamos hablando, que si no se ve mayor, va a finalizar el examen, ¿verdad? Si por ejemplo yo me confundí y estoy corrobando mis datos y resulta ser que cada día ni sabe no tiene derecho al examen, o sea, ella ya se evaluó, entonces con que yo le doy clic a la parte izquierda, que tenía en la parte de acá, pero derecha, que dice eliminar, entonces automáticamente yo lo voy a eliminar, me va a aparecer un recuadro que dice, ¿está seguro que desea borrar esta excepción? Yo hacerlo, y entonces acá ya me aparecen únicamente las dos personas a las que yo le voy a dar el examen. Presentación de la prueba, ojo con eso, vamos a seleccionar no todas a la vez, sino que una por vez, si no está permitido volver atrás, es muy importante porque es parte de la dirección que nos vieron, y vamos a seleccionar acá las preguntas en orden aleatorio. Entonces, una vez hemos llenado todo eso, entonces vamos a dar clic a enviar, e inmediatamente nos va a aparecer correcto, segundo parcial ordinario con opciones modificadas, y entonces va a aparecer acá en la parte de abajo nuestro segundo parcial ordinario, y ya tenemos la posibilidad de que todo esté conforme el parcial debería de estar. aparece pues nuestra descripción, y cuando nosotros damos clic, pues nos van a aparecer todas las lesiones que le aparecen al estudiante. De esta manera lo mira el estudiante. El estudiante lee la descripción, encuentra la descripción, encuentra que es una prueba con limitación de tiempo, que solamente tiene 30 minutos, y dice que la prueba se va a guardar, va a enviar automáticamente, acá le voy a preguntar, a decir lo mismo, que no se salga de la prueba antes de guardar y enviar, le permite varios intentos, solo que no le dice cuántos, ¿verdad? Entonces ellos también por ahí tienen esa cuestión de que no saben cuántas veces lo pueden hacer, entonces eso es importante, porque si no, pues también ellos, ahí nos damos cuenta que no quiere hacer round by team no, ¿verdad? Entonces, para comenzar, pues ellos pueden hacer clic en comenzar, y para volver atrás, damos clic en cancelar. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, tenemos un error, bueno, primero, es importante lo siguiente, para saber si nuestra prueba es correcta o está correcta, nosotros podemos ir a la parte que tenemos, aquí arriba, y podemos dar clic a donde dice entrar en la lista para el estudiante. Esto lo podemos hacer si el examen está activo, por ejemplo, mi examen está inactivo, entonces si yo le doy clic en vista previa, pues yo no voy a poder verlo todavía en la vista previa porque está inactivo. Pero supongamos que nos dimos cuenta que hay un error, que la pregunta 5 está mal, por ejemplo, en este caso la pregunta 4. Entonces lo que vamos a hacer es, en la parte de acá, dice, segundo parcelo ordinario, hay una flechita para abajo, y le vamos a dar clic en la flechita, y vamos a poder seleccionar editar pruebas. Entonces, cuando nosotros vamos a ir en editar pruebas, entonces nos manda inclusive a la parte donde tenemos las preguntas, y ahí podemos tener que editar las preguntas. Por ejemplo, yo quiero cambiar la tercera pregunta, entonces, la tercera pregunta, también al final le aparece un círculo, una flechita para abajo, para ver mis opciones, y también tiene la opción de editar. Le pongo un clic a editar, y entonces ya me salen las preguntas. Supongamos que no quiero editar la pregunta, sino que lo que quiero editar es, por ejemplo, el tiempo o las personas a las que se las vamos a pasar. Entonces, yo voy a dar a aceptar, y entonces ya me va a aparecer acá de nuevo la prueba, y entonces vamos a editar las opciones de prueba. Le repito, editar la prueba nos permite editar las instrucciones, editar la descripción, y editar las preguntas. Evitar las opciones de prueba nos va a permitir editar el resto de las cuestiones que vemos de último. Por ejemplo, el tiempo nos va a permitir editar si queremos que esté en una ventana nueva, establecer como disponible, cuantos intentos, el tiempo, por ejemplo, me confundí sobre que puse 15 minutos y era 30, lo podemos modificar. Aquí es donde podemos modificar el tiempo. Por ejemplo, se nos quedaron rezagados 5 estudiantes, y los 5 estudiantes son PNC, los PNC llaman, piden apoyo, y nos dicen, no le vamos a dar extraordinario, les vamos a habilitar un día más. Un ejemplo, ¿verdad? Les vamos a habilitar un día más. Entonces, aquí, en editar las opciones, es donde podemos venir y agregar y cambiar. Por ejemplo, no va a terminar el 11, sino que le vamos a cambiar para que termine el 12, y al final que lo le damos en 1, para que tengan un día más. Entonces, le repito, usted puede editar sus preguntas en editar prueba, y puede editar sus opciones de toda la prueba y editar las opciones. Resulta ser que es muy bueno utilizar un banco de preguntas, porque el banco de preguntas lo que hace es que, en lugar de que subamos cada una de las preguntas, vamos a tener, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2, 3, tengo 15 preguntas, y lo que hago es crear un banco de preguntas con 30 preguntas. Entonces, le aparece el ator a todos, y nadie sabe qué pregunta le va a tocar a cada uno. Entonces, lo que hacemos acá, es que vamos a crear un banco de preguntas. Y acá, pues, vamos a tratar la manera de ir creando cada una de las preguntas, acá, de ese tipo de preguntas. Y entonces, vamos a seleccionar cuál es nuestra pregunta. Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, un banco falso y un verdadero, y vamos a seleccionar respuesta muy, porque esos son los dos tipos de preguntas que vamos a tener.